Invito a los señores y señoras legisladoras y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino interpretado en lengua guaraní por el ensamble de la Orquesta Folclórica de la Provincia de Corrientes, promovido por las diputadas nacionales Ingrid Jeter y Estela Regidor Beledone. Ingrid Jeter 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 Ingrid Jeter